muy buenas tardes mis amigos vamos a comenzar con esta señorita a desarmar vamos a desarmar una singer fallo eso como se desarma este tornillo hay que sacarlo este es el de la tapa y en esta misma etapa yo voy a poner todos los tornillos que hagan y después tiene unos pocos tornillos este esto es de arriba que son largos acá tenemos otro que es largo que aguanta la manija tenemos este otro nos aseguramos que esté bien flojo después acá abajo tiene tres que no es necesario sacarlo con aflojarlo este creo que ya está flojo miren ven que ya anduvo alguien por acá acá falta y acá tiene bueno supuestamente ya está ah no 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 me estoy olvidando de uno que tiene acá ahí sale después tengan cuidado con esto que esto lo perdemos siempre yo lo voy a dejar aparte para no olvidarme y acá tenemos la luz tenemos que acordarnos de no de no dejarla desconectada cuando ponemos esta tapa bien primer problema que voy a ver es esta pieza que esté sana en este caso está sana a ver que creo que tengo por acá una rota no la veo pero si tenía por acá hace un ratito una rota se parten entonces voy a tomar un mate voy a tomar un mate esta máquina creo que no tenía nada y la bombilla hasta acá bien ah el regulador no estaba trabajando así que voy a sacar esta otra tapa esta otra tapa tiene tornillo acá tornillos acá y tornillos acá la manija también la saco bueno tiene un tornillo acá yo pienso que no es necesario que muestre con el celular enfocando el tornillo se dan cuenta donde pongo el destornillador a qué altura lo pongo ahí abajo hay un tornillo y se me cayó lo digo porque me han dicho me han preguntado que no vieron determinado procedimiento pero hay veces que no es necesario verlo este es uno de los casos en que no es necesario ver cómo afloja un tornillo están a la vista eso sí si estuviera oculto ya es otra cosa acá están a la vista esto se hace fuerza para afuera sale venga ahí salió pausar bien este también sale hacia afuera y este también sale hacia afuera sacamos todo acá está una llave que la podemos sacar es más la voy a sacar porque no no puedo desarmar si no a ver bueno ahí está bien otro tornillo y ahora vamos a esto sí lo voy a mostrar ven cómo están los reguladores de tensión lo que tenemos que mirar es acá adentro pero miren cómo está afuera voy a limpiar eso después la lubrico miramos el punto que creo que está bien bueno ahí está mira el problema que tiene esto queda entre medio los dos platillos que son los que regulan la tensión y no no regula bien tengo que sacar esto porque ven todo el hilo que tiene ahí eso no me afectaría mucho lo que me afectaba era el hilo que tenía el regulador acá que ya lo solucioné pero ahora voy a sacar terminar sacando el eje para limpiar ese hilo estoy acá no me cuesta nada así que va para ahí estoy en eso quiera o no da trabajo todo lleva su trabajo su tiempo y hay que hacerlo no hay a veces estos mismos hilos están fáciles de de sacar haciéndolo girar un poquito la máquina y bueno buscando la manera sale sin desarmar pero en este caso ya veo que no ahí salió tengo una arandela acá ahí está insisto esto no perjudicaba tanto pero no es bueno que lo tenga bien ya lo dejamos limpito ahora hay que volver a armar yo siempre que armo echo un poquito de aceite ahí bueno estas cosas a veces bueno me estoy complicando acá llevo una arandelita yo la tenía acá donde la puse ahí está acá está la arandelita ahí entró ahí entró bien ahí vamos a retirar un poquito vamos a echar aceite apretamos los tornillos estos tornillos no tienen posición no tienen cara plana van en cualquier lado bien ahora ya que estoy acá voy a mirar el punto la altura de la barra de la aguja está retirada bueno donde está esto bueno llevo gente bien vamos a poner esto ahora acá me ha pasado me ha pasado que mucha gente me dice que no ve lo que hice yo lo entiendo porque muchas veces me doy cuenta que tapo lo que estoy haciendo pero también hay algo que siempre digo que no estoy enseñando estoy mostrando lo que hago y de estas máquinas reparé no sé debo haber subido 30 30 40 videos de esta máquina 50 videos de esta máquina en todos los videos yo tapo lo que ustedes están queriendo ver no es para que vayan y vean todos los videos pero si yo ya lo mostré en este caso cuál era lo que qué era lo que tenía que mostrar esta máquina dejaba el hilo flojo para abajo no regulaba la tensión desarmé y mostré cuál fue el problema ya ahí quedó algo quedó un antecedente quedó una semillita quedó un aprendizaje para que quiera decir me sirvió de algo no es que yo trate de enseñar muestro lo que hago y los problemas que me voy encontrando a medida que voy avanzando pero no es que esté tratando de enseñar algo o se comprende mejor si le queda a alguien algo positivo la idea es todos aprendemos yo también aprendo de una manera u otra siempre aprendemos pero la idea de estos videos es transmitir lo que yo hago en forma de trabajo y que quede algo no no vamos a pretender que me considero que podría hacerlo en el caso que me lo propusiera de agarrar una máquina de esta desarmarla toda porque esto es algo que he visto que la gente no digo todos pero hay mucha gente que no quiere pensar que le den todo masticado entonces desarmar toda esta máquina y volverla a armar mostrando todos los puntos pero es más fácil mostrar los puntos equivalentes para todas las máquinas entonces si aplicamos una fórmula matemática por decirlo de una manera en todas las máquinas ya sabemos reparar casi todas las máquinas ahora sí para que quede algo en la cabeza hay que desarmar toda una máquina y volverla a armar lleva mucho tiempo entonces si se explican los puntos ya está hay un señor que me preguntaba con respecto a cómo va al punto del cigüeñal arriba y ya aprovecho para mostrarle por ejemplo en este caso tenemos este sinfine acá que es el que mueve el núcleo de diseño que ese lo podemos variar ya sabemos que los movimientos los tiene que realizar cuando está la aguja arriba mucho misterio no tiene después tenemos este engranaje que va puesto en un orificio que tiene el eje este que ese orificio es pasante lo pueden poner mal lo pueden poner al revés y en vez de transportar hacia atrás la tela si lo pusieron al revés lo va a transportar hacia adelante pero eso se van a dar cuenta después acá la pera en este caso en particular está emparnado ven ahí ese orificio que tiene eso es un perno que no se puede mover problemas con este eje voy a empezar así a hacer las cosas así me han cruzado varias veces donde entra este tornillo que tiene un agujero el eje se parte el eje me encontré varias máquinas con este eje partido ahí en la rosca de ese tornillo bueno voy a poner a punto estaba ahí bien lo primero que voy a hacer lo primero primerísimo que voy a hacer se va a volver un poco largo esto si quieren adelantar adelante solamente para verlo andar es voy a sacar esta aguja por las dudas capaz que está bien pero por las dudas voy a poner una aguja nueva voy a poner una aguja nueva voy a poner una aguja nueva ven que cae contra adelante ahora voy a mirar con respecto a la lanzadera como está a ver si se ve ahora quiero ver que tan separada está la aguja de la lanzadera bien ven ven que está separada ahora eso lo voy a corregir eso se corrige de acá muevo la aguja esto lo saco o lo meto si lo saco la aguja hace esto se acerca este así que vamos a ver no sé si acá ven yo cada vez que agarro una máquina a veces encuentro algo nuevo no sé si de acá no se podrá correr todo el carril bueno voy a hacer eso lo voy a corregir vamos a dejar grabando ya más o menos vi voy a poner esto voy a ver si puedo correrlo de acá no me acuerdo si lo puedo correr yo siempre lo corrí de acá arriba si fue 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 bien así que ahora lo podemos correr de acá de este tornillo y de este tornillo la aflojé y corrí toda la pieza yo antes lo hacía de acá de estos de acá pero llegando al mismo resultado ahora voy a ver cómo quedó ahí está a ver si se llegara a ver tiene una penita es una luz lo voy a dejar ahí eso ya está bueno bueno ahora sí ya le hice todo lo que tenía que hacer voy a armar nada más y después de armar la pongo muestro cómo quedó va para ahí bien esta señora no trajo pie le faltaba todo completo y tenía que comprarlo porque trajo uno que anda por ahí que es para hacer dobladillo entonces en vez de venderle el soporte original de Singer y el pie original de Singer que los únicos accesorios que tiene para ese pie es el pie de cierre y el pie de pegar botones le vendí uno genérico con unos prensatelas genérico cosa que le quedaba después para usar cualquiera de estos pies para ribetear pegar perlas falso overlo para cierre escondido ya le queda la máquina pronta para poder hacer ese tipo de cosas bueno la voy a probar así porque estas máquinas son muy traicioneras este y si la armo toda y tiene problema y no anda hay que desarmar todo así que la voy a probar así bueno ya estuve haciendo un poquito acá de ajuste si se lo ha regulado acá como me estaba salteando del lado izquierdo la adelanté un poquito de la lanzadera y ahí quedó andando si andan zig zag andan todos los dibujos ahí quedó bueno ahora voy a proceder a armarla porque ya veo que la señora está andando capaz que tiene algún problema pero ya estoy en condiciones de decir está andando la voy a armar bien vamos a enegrar esta señorita viene por acá 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 pie levantado perdón por acá atrás por acá arriba y a la aguja vieron que no la señora que se preocupa que tengo las máquinas sucias yo la voy a limpiar ahora la termino de probar y la limpio todas la dejo enopulada sí, yo leo todos los comentarios muchos los contesto bueno, vamos a ver si anda esta moza y me hacen preguntas como por ejemplo mi overlo no funciona por qué y yo y contesto no sé qué contestar aparte no sé ni qué overlo es no tengo ni idea sí, de ese comentario yo les cuento vamos a ver cómo anda esta niña zig zag va para ir bueno, arriba abajo, está en auto, está bien se prueba en zig zag y después si andan zig zag, anda bien en todo ahí la probamos en recto y ya está muy bien quitamos rojo ahí en auto muy bien bueno, la damos por terminada la voy a limpiar, la señora que se quede tranquila que voy a limpiar la máquina esta está pronta le voy a avisar a la clienta que está pronta será hasta luego tengo una panabox ahí capaz que la agarro pero ya es hora de que vaya cerrando bueno será hasta luego que pasen bien